Hola Aries, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor Continuamos con los vídeos de expareja, segunda quincena de febrero, en este caso te tocó a vos Aries El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene para esta segunda quincena Sigo con vos Aries porque realmente me diste mucho apoyo la quincena anterior, la verdad que quedé sorprendida por la cantidad de vistas que tuve ese vídeo Así que creí conveniente subirlo para que tengas tu recompensa Aries Vamos a usar los arcanos mayores del tarot holograma Rider White Aquí les pincho un vídeo de cuando hice la review, cuando recibí estas cartas Despliego con Rider White Rosa Cruz Sacamos dos consejos del tarot Oshosen Aries Y por último sacamos una carta de Lenormand, así tenemos ese consejo Que bueno, claramente cierra la lectura, ¿sí? Así que bueno Aries, como siempre digo, conecta con el mensaje que tiene el tarot que se adecua a tu vida Y luego vuelve al universo porque es para otro ariano o ariana, ¿sí? Si tus alumnos y ascendentes son Aries, este vídeo es para vos Te recomiendo Aries que veas el vídeo de la quincena anterior, te lo pincho acá arriba Me gustó mucho, se ve entre los espectadores del canal ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto? Bien Ahora sacamos Rider Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot Que actives la campanita de notificaciones Así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis vídeos O cuando vuelves a streaming Tarot en vivo, no te los pierdas Están muy divertidos Unite a la familia Supernova Compartí a algún amigo o amiga para que también tengan su lectura Y no te olvides de darme tu apoyo con ese like Muy bien ¿Qué siente? Ok ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? Y que hará al respecto Bueno Perfecto Ahora vamos a sacar dos hoyos Increíble, salieron tres torres Una, dos, tres Maravillada con estas cartas Saco otra más Ya entiendo ¿Para qué lado va tu lectura, Arias? Y ahora vamos a sacar El enorme Explosiva tu lectura, Arias Bueno, acá está el sendero de los caminos Vamos a dejarla acá Luego la explicamos Vamos a empezar con tu interpretación, Arias Que la verdad está Explosiva, como dije antes En cuanto a los sentimientos Wow, muy fuerte Muy fuerte todo Se vive a flor de piel Dolor que desgarra Sentimiento de pérdida Que aboga Es algo Super power Lo que está pasando acá Me sale el mundo Acompañado de la sacerdotisa El cuatro de bastos El diez de espadas El carro invertido Esta persona Realmente Está tan mal Tan triste Que se mete en su mundo Pensando No merezco más Que lo que estoy teniendo ¿Sí? Pensando Bueno Así Me tocó la vida Así seguiré Pero bueno Eso no quita Que esto moleste Duela Sangre ¿Sí? La suma sacerdotisa Habla mucho De una persona Que logra Un entendimiento Que comprende Lo que pasó Que entiende La situación Que tuvieron Que vivir O que Vivieron Y que bueno Más allá de esa situación Esta persona Está madurando Está creciendo Está cambiando Su manera De ver las cosas Recuerda muchísimo Cuando estaban juntos Eran compañeros Eran un equipo Y ese equipo Claramente Bueno Pero esta persona Murió Para esta persona Nada Se terminó Pero Él se terminó Es como decir Bueno Eso que vivimos Que construimos Hace tiempo Juntos Terminó Lo entendió Lo entendió Eso no quita Que A ver Aún Siga sintiendo Ese Peso En el estómago O No sé Como Esa sensación De que Que bueno Lo que perdí Lo que me gustaría Tener de vuelta Lo que me gustaría Volver a ver ¿No? Eso está Pero habla De una situación Yo no sé Si terminaron Hace poco O como fue La ruptura Pero habla De una energía Muy Muy Pronta Que pasó Hace poco ¿Dónde explotó Todo? Me salen Tres torres Increíble O sea Para explicar Bien los sentimientos Esta persona Tiene un sentimiento De pérdida En este momento Y Bueno Todo lo que Conlleva El duelo Si tu relación Terminó hace Bastante Y querés venir A chusmear Como está tu ex Yo creo que aún No se recuperó Sigue sin recuperarse Encerrado En sí mismo En sí misma Pero con El progreso De decir Bueno Ahora me amo a mí En cuanto a los pensamientos Aries Me sale la torre La torre El diez de De copas Invertido Y la reina de espadas Y la pirada La situación La decisión Arraja tabla No quiere cambiar Su manera de pensar Cerrada Cerrado Sin ver Otra Solución Que la de la separación Las dos torres En pensamiento Así que Su pensamiento De 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 separación Es El único El uno Cuando sale la torre Nos habla de De tomar una decisión De soltar De dejar las cosas Que no funcionan Atrás De hacer las cosas Diferentes Diferentes cuentas Diferente Resultado Es como Que las cartas Te dicen Tomá la decisión De soltar Lo viejo Lo que no sirve Lo que no evoluciona A la par Con vos Eso pasa En todas las parejas Llega un punto Que ya las cosas Pueden llegar A ponerse desiguales Y bueno Ahí es cuando Se da El quiebre Igualmente Igualmente la torre Deja un mensaje De trasfondo Porque A ver si ahí Se ve bien Se ve que Dos personas Que están En constante Caída Como resignándose Al quiebre Como diciendo Bueno Se fue todo Al tacho Basura Pero igualmente Sigo estando ahí No me resigno Ok Y bueno La familia Me sale la carta De la familia invertida De la pareja feliz Y de la pareja ideal Invertida O sea Es como un sueño roto Algo que se quebrantó Ok Se ve que Bueno Yo Tiro esta lectura Para alguien Que se separó hace poco Pero bueno En el caso De que Como dije antes Todavía Todavía está todo Claramente Los tiempos Tuyos No son los mismos Que esta persona Vamos a decir Los signos involucrados En esta lectura Fuerte Fuerte Capricornio Aries Mismo Aries Podés ser una lectura Espejo Que te sientas Identificado Identificada Cuadra Leo Mucho Signo Fuego Aries Leo Sagitario Mucho Signo Fuego Vamos a decir Un cáncer Pero bueno Como para involucrar Un poco de agua Tierra Podríamos decir También signo Tierra Virgo Bien Esos son los signos Igualmente Ya con que seas De este signo O que tu ex Sea de este signo Cuadra Está bien Ok En cuanto a los pensamientos Perdón Acción a futuro Acción Acá Esto es pensamiento Corazón Los enamorados Invertidos La muerte Invertida El 3 De copas Invertido Y me sale el papá La indecisión Constante Llamo No llamo Parezco No aparezco No hay Esta persona No se decide Ganan No Está claro Es como que Todo lo que sea Acción Movimiento Queda estancado Porque Hay mucho Que trabajar Creo que El uno mismo Esta persona Se da cuenta Se da cuenta Aunque Todavía Por eso te digo Es muy pronto Porque yo no veo Que esta persona Se haga cargo Bueno La situación Pasó por tal cosa Cuando pasa eso Es porque Si alguien Se da cuenta Cuáles fueron Los errores Básicos De esa ruptura Y cada uno Lo asimila Y se da cuenta Y bueno Y pasa página Yo creo que Cualquier persona Puede volver A construir Una nueva relación Por más que sea Con un ex ¿Sí? Después vienen Igual nuevos problemas Está claro Pero bueno Por el momento Se ve una Una lectura Muy de ruptura Muy de esos sentimientos Ok Bueno Oyosén El rayo La pena Que más que decir Arias El rayo Es lo mismo Es el arcano Mayor De la torre Mirá que carta Tan descriptiva Espectacular Los rayos El fuego Las dos personas Cayendo Está muy Al dente La pena Habla mucho Sobre Bueno El estado Momentáneo Que esta persona Está O estás Pero es un estado Que bueno Claramente Mental Es muy mental Todo Muy mental No me salió Ninguna carta De alma gemela Ni de juicio Ni de karma A ver Sí Hay cartas Que hablan Sobre Bueno Eso que tuvieron Que vivir Claramente Fue Para aprendizaje Fuerte Y bueno Está claro Que esta persona Tiene que tener Su aprendizaje También La carta El sendero De los dos caminos Habla mucho Sobre Bueno La decisión Que uno toma Si seguir O no seguir Que esta persona Realmente Está en una constante Indecisión Acá también Dos cartas Súper fuertes De indecisión Que También nos da Entrever De ruptura Temporaria El sendero Así que Ojo Porque nos habla Eso Sobre la indecisión Pero también Sobre una ruptura Temporaria Yo veo Muchas cartas De copas Invertidas Y son cartas Muy importantes Entonces Eso estuvo En su momento Esa entrega Incondicional Esa lealtad Y ese amor Independientemente De lo que haya pasado Si hubo infidelidad O si hubo Desacuerdo Opiniones Lucha de egos Hablamos solo De sentimientos Es el tema De la tradición Si hubo Es algo que ya Por lo menos Para esta persona No No pesa No pesa O bueno Pesa Pero Es como que El tema De la separación Es el Tema principal Igualmente Me sale Esta Que es El cuatro De bastos Que Habla mucho De Extrañar Tu compañerismo Tu compañía Tus abrazos No sé Cómo Cómo La pasaban Bien Juntos Cómo Celebraban El amor Entonces Bueno Dejo entrever Que yo creo Aries Que acá No sé Por qué Esta lectura Salió Fijate El video Anterior Cómo va Transcurriendo El mensaje Del tarot Pero Vamos a ver La quincena Próxima Que pasa Igual Seguro Saco De Aries Un Extra Data Por lo bien Que está Yendo Este video Así que Vamos a ver Entonces En unos días Qué más Nos quiere decir El tarot Pero bueno Por el momento Aries Esta sería Tu lectura Dejame En los comentarios Qué opinás Si esto Tiene algo Que ver Te resuena Con tu situación Mientras que tu comentario Sea buena onda Lo dejo en el chat Si no lo borro Enseguida Aries Si todavía No te suscribiste Hacelo ahora Activa Campanita Dame tu apoyo Con ese like En el caso De que quieras Una lectura Privada Conmigo Escribime A mi mail Supernova Punto Tarot Punto Dos mil Diecinueve Arroba Gmail Punto Com Igualmente En la descripción Del canal Están Todos mis datos Aries Te mando Un beso enorme Y en un ratito Seguimos con el próximo video De ex pareja Segunda Quincena de febrero Hasta luego